Hola, hola, soy Rocío López. ¿Estás listo para recorrer el mundo de evento en evento, de país en país? Pues alístate porque la agenda comienza ya. Por fin podemos disfrutar en Brasil la historia no contada del Mago de Oz, un musical compuesto por un gran equipo de actores brasileños, entre ellos Jonatas Faro, Mira Ruiz, Fabi Bang y muchos más. Tienen hasta el 31 de julio para disfrutar de este musical en el Teatro Renal en Sao Paulo. Para más información visita la página wickedomusical.com.br Y seguimos en Brasil porque junio es un mes para celebrar a Sao Joao o San Juan con una fogata y con el trago típico del país, la caipirinha, mientras se baila cuadrilla. En Sao Joao de Campina Grande se festeja a este santo con grandes artistas del folclore brasileño el 23, el 24 y el 25 de junio. Para más información visita la página saojoaodecampina.com.br. Ahora regresamos a San Francisco, donde la ópera Janufa se presenta esta temporada. Esta obra fue escrita entre los años 1896 y 1902 y es una de las primeras óperas escritas en prosa. Fue presentada por primera vez en enero de 1904 y este año la protagoniza Carita Matila, la mujer que debe lidiar con el embarazo no deseado de su hijastra. Para más información de las entradas y horarios visita la página sfopera.com. Y si andan paseando por Guayaquil, Ecuador, no se pueden perder el Festival Internacional Funka Fest con bandas como Babasónicos y Plastilina Mosh. Este no solo será un espacio para la música, ya que también podrán disfrutar de artistas plásticos, gráficos y audiovisuales, mientras disfrutan del teatro y danza también. Bien, todo esto acompañado de la cocina local. ¡Qué rico! ¿Cuándo? Desde el 24 al 26 de junio en el Palacio de Cristal, ubicado en Malecón 2000. Para más información, visita ticketshow.com.es. Y la banda chilena Astro tendrá su última presentación en Argentina este sábado 25 de junio en Niceto Club en Buenos Aires. Esta será su última presentación como banda, ya que el vocalista Andrés Nusser comenzará su carrera como solista. La banda Diluvio presenta su álbum más reciente Planet Swamp en Ajoa, Guadalajara, México, este sábado 25 de junio en Palindromo Café. Las bandas Hey Chica y Car Crash Sisters también estarán presentes este día. Y antes de despedirnos, pues parece ser que este sábado 25 va a ser muy ocupado a través de todo el mundo. Regresamos a San Francisco una vez más. Si son aficionados del vino, entonces tienen que prestar mucha atención, porque este 25 de junio en el Metreon de San Francisco se llevará a cabo el Festival Anual de Vino Uncorked San Francisco. Más de 50 vinerías estarán participando. Vas a poder probar más de 100 vinos, si acaso aguantas, mientras disfrutas de música en vivo y saboreas diferentes tipos de comida y champaña también. Para más información, visita uncorkedwinefestivals.com. ¡Salud! Y no se te olvide, si quieres compartir información acerca de un evento, mándanos un correo electrónico a tips arroba news up now punto com. Con la agenda, soy Rocio López. Nos vemos la próxima vez. ¡Salud, Lulu! ¡Suscríbete al canal!